Mi nombre es Consuelo Sánchez, trabajo en Solvia, servicios inmobiliarios. Yo me encargo de un departamento que se llama gestión del talento y desarrollo de personas y nos encargamos de todo el ciclo de vida del empleado, desde antes de que sea empleado, la parte de atracción y employer branding, hasta la parte de selección, la incorporación de todas las personas, formación y desarrollo, temas de talento y cultura corporativa. O sea, todo eso, digamos lo que se llama la parte soft de recursos humanos, pero incluyendo selección, que no es tan soft, como sabéis. El caso que he traído, que quería compartir con ellos, es estrategia de selección antes que a set de talento. Entonces yo les he explicado cuál ha sido la historia de Solvia en los últimos años, en qué punto estamos, el plan de expansión que tenemos ahora mismo encima de la mesa y que implica un cambio en estrategia de negocio y por tanto un cambio en el perfil de empleados que necesitamos, y lo hemos focalizado mucho en la búsqueda de perfiles que van a integrar las oficinas inmobiliarias, es decir, asesores comerciales, básicamente. Nos encontramos con que tenemos dificultades de captación y retención, no generalizadas, pero sí para lo que podría sorprender en una España en que todavía estamos saliendo de la crisis, donde todavía tenemos un paro importante, tenemos dificultades de captar el perfil que nosotros tradicionalmente hemos buscado en el sector inmobiliario. Entonces lo que hemos trabajado juntos era precisamente que me dieran ideas que me puedan ayudar en mi gestión del día a día como dirección de selección para lograr no solamente atraer el talento, sino retenerlo. Yo creo que es una combinación de las dos cosas. Por una parte tenemos unos perfiles, hablo siempre en general y muy concretamente, hablo en general pero también en concreto me voy a fijar en el perfil del sector inmobiliario o los que nosotros queremos atraer. Lo que nosotros observamos es que hay una mayor infidelidad de los candidatos a la hora de venir a una empresa. Y la parte que me pongo como deberes como empresa es probablemente no estamos siendo suficientemente atractivos a la hora de vender qué ofrecemos como empresa, cómo les vamos a ayudar en los primeros momentos y sobre todo una cosa básica que es conectar los valores de la empresa con los valores de las personas. Y esto es muy complicado porque los valores de las personas difícilmente los puedes detectar en una entrevista personal o en un test. Hay test muy avanzados que te detectan predicciones de personalidad pero el encaje de los valores nada más lo ves con el paso de algún tiempo. Otro de los aprendizajes que me llevo de las sesiones de hoy es otra de las áreas de trabajo fundamentales que además también recaen bajo mi función es tenemos que preparar a los managers de la organización para que reciban a un talento distinto, para que desarrollen lo que tienen. Porque la tendencia es querer contratar a alguien que ya desde el minuto cero esté vendiendo y este es un error porque ese perfil que desde el minuto cero está vendiendo vende aquí y vende mañana en una empresa de la competencia y no tiene esta fidelidad. La fidelidad y el compromiso nosotros creemos que se basa en el encaje con los valores de la empresa y el tener un estilo de liderazgo suficientemente fuerte y apoyado desde personas para que la gente quiera quedarse y quiera crecer con nosotros. Y ese es el reto, que desde personas hablamos de entrevistas de salida, planes de carrera pero eso al final se queda en lenguaje de recursos humanos. Tenemos que conseguir bajar esto al momento de la entrevista de selección y enamorar a ese candidato desde el primer contacto. A ver, uno de los grandes aprendizajes que yo estoy obteniendo para mi propia carrera profesional en la experiencia de selección en Solvia es cuanto más involucrados estamos desde el departamento de personas, desde la atracción, el primer momento de selección y el proceso de acogida y primeros momentos de los empleados en la empresa, más posibilidades de éxito hay. Cuando por circunstancias de la urgencia, de la poca infraestructura para poder dar respuesta como personas a la necesidad y por tanto cuanto menos involucrados estamos y por ejemplo subcontratamos a consultoras externas, perdemos el impacto con el candidato final y perdemos un momento precioso que es el que hace que se vinculen. Y esto, hablo de personas, quizá por deformación profesional, pero me refiero también a los directores que reciben a esas personas. Es fundamental que ellos tengan la misma estructura y planteamiento de tratamiento de personas que tenemos en la dirección de recursos humanos. No es un trabajo que podemos hacer solos. Y bueno, esto es algo que me llevo también de la sesión de hoy. Probablemente por la prisa estamos subcontratando demasiadas cosas en las que tendríamos que entrar en mayor detalle.